Como siempre, muchas gracias a los medios por acompañarnos en cada acontecimiento importante para nuestra ciudad. Hola, me toca dar la bienvenida y agradecer especialmente la molestia que se ha tomado el Ministro de Infraestructura y Transportes de la provincia, José Garibay, de llegar hoy a la ciudad de San Javier para firmar un convenio que importa el llamado a licitación de toda la obra básica para el sistema cloacal de San Javier. Hace mucho tiempo que venimos trabajando y esta obra no solamente va a permitir que la parte de la ciudad, digamos, más el casco histórico tenga cloacas, sino que tiene capacidad para todos los barrios existentes y nos va a permitir también poder hacer en algún momento cloacas al otro lado de la Ruta 1, que es un lugar donde vive mucha gente que también tiene muchas necesidades, pero que merece, como todos nosotros, tener un buen servicio. Así que yo no tengo mucho más que decir. agradezco la presencia de todos los que están acá, del Presidente del Consejo, los señores concejales, nuestro Senador que nos está acompañando y bueno, también como todos y como todos los sanjavierinos también tratando de ponerle el hombro a esta obra que es una obra de todos los sanjavierinos como todas las que se van a hacer y se han hecho. O sea, no son obras que tienen nombre y apellidos, son obras que van a quedar y que van a mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Así que José, tuyo del micrófono. Bueno, gracias Mario, Intendente, gracias Senador por acompañarnos. Para nosotros es un gusto como cada vez que salimos, estar en el territorio, estar en las localidades, hablar con sus autoridades políticas, con sus instituciones. En este caso, como decía el Intendente, nos convoca este importante proyecto que es para la ciudad de San Javier contar con un sistema cloacal. Este, hay que reconocer que esto lo viene trabajando la municipalidad desde hace tiempo, ha hecho las inversiones y los gastos para poder tener el proyecto. Nosotros este proyecto lo presentamos al Gobierno Nacional porque es una alternativa de financiamiento y lo dividimos en dos partes. Lo que decía el Intendente, que es la obra básica que implica un colector principal, una estación elevadora, un sistema de conducción de los líquidos cloacales y las plantas, las lagunas de estabilizado en terrenos que ya tiene la municipalidad. Esta primera etapa es un monto de aproximadamente 26 millones de pesos y asumimos esta responsabilidad de iniciar el proceso solicitatorio. Atento que en diálogo con el Senado y en diálogo con el Senador Baucero fue incluido en esta ley que autorizó la legislatura para que la provincia salga a buscar endeudamiento, financiamiento para hacer obras de infraestructura en toda la provincia. Esta es una de esas obras que va a ser financiada con los fondos que tome préstamo la provincia. Lo que hoy vamos a hacer es firmar un acta de compromiso, de acuerdo en función de asumiendo cada una de las responsabilidades. La municipalidad ha desarrollado el proyecto. Nosotros como provincia vamos a licitar, vamos a adjudicar, vamos a poner los recursos, vamos a pagar todos los avances de obra y la inspección y la liberación de la traza y el vínculo con los vecinos y todos los problemas que pueda irse desarrollando durante la etapa de la gestión de la obra va a quedar en responsabilidad del municipio que pondrá a sus inspectores. Y bueno, esta acta la deberíamos haber firmado hace un par de semanas por tema lo queríamos esperar al senador que estaba con algún problema de salud, después nuestros temas de agenda, previo a la licitación. Afortunadamente, mejor, ya tiene una fecha de llamado, fue publicado ayer, no sé si lo vieron en los diarios, el 16 de septiembre estamos abriendo ya las ofertas económicas aquí en la localidad de San Javier y esperamos que un mes y medio después, dos meses después, podamos estar adjudicando por lo que antes de fin de año, esperemos que las máquinas ya estén trabajando en la localidad. Durante la etapa de proceso de ejecución de esta obra, que serán aproximadamente 12 meses, vamos a empezar a desarrollar el programa y el proceso de gestión y de ejecución de lo que es la red de distribución, lo que es la red domiciliaria. Esta es la obra básica, si terminamos esta obra sin la red domiciliaria, es como que vamos a enterrar 26 millones de pesos, pero la red domiciliaria son obras que nos parece importante hacerla con licitaciones o por administración de la municipalidad, que puedan participar empresas más chicas, incluso cooperativas, son obras más sencillas, a diferencia de esta que es una obra de magnitud. Así que, bueno, un poco la descripción del programa, del proceso, mencioné también que esto fue en su momento también presentado a la Nación y no descartamos que en alguna etapa se sume a la Nación en el completamiento de esta obra, integralmente puede llegar a 70 millones de pesos, eran, o 35, no, 70 millones de pesos, 70, esta es la primera etapa de 26 millones. Así que, bueno, te parece, bueno, si te autoriza el asesor, Julio, Julio. Senador, no hace falta que firme, ya firmó, ya firmó, ya firmó, no hay quien paga el gozo. Bueno, muy bien, gracias. Gracias. Ministro, el cuento, ahora es en el departamento de San Javier, el tema de la costanera, hay fecha probable de llamada a licitación, por otro lado, con la mía Teresa, el puente sobre el cántaro y también lo que hace a nuestra región, el puente económico sigue con Marcelino Calada. Exacto. ¿Qué es lo que nos puede contar? Bueno, estuvimos aquí hace ya más de un mes con gente del Ministerio de la Secretaría de Recursos Hídricos, hay un anteproyecto, lo estuvimos evaluando, es bastante extenso y lo que íbamos a contratar ahora con la Facultad Tecnológica es a ese proyecto la adecuación y la preparación ya de un pliego para llamado a licitación. Vamos a ver también si trabajamos en etapas, haríamos una primera etapa en la zona central y lo que es el sector sur y estimamos que de aquí a cuatro meses, porque hay que hacer la elaboración de la adecuación del proyecto, que la vamos a hacer con una gran participación de la municipalidad y la elaboración del pliego licitatorio, estimamos que en cuatro o cinco meses, o sea que antes de fin de año, pues esperemos estar iniciando el proceso licitatorio. Respecto de Cacique, el puente que une Marcelino Calada con Cacique, hicimos la apertura, hubo ofertas muy por arriba del presupuesto oficial, hubo una, por eso se demoró un poco, un análisis exhaustivo de ese precio, fue acordado ya con la empresa Ponce y ya fue adjudicada y estábamos para firmar el contrato, o sea que también vendría el administrador de vialidad, o sea que se estaría firmando y iniciaría en los próximos meses. ¿Y del puente? Yo creo que es un alineador, en el cántaro, entre Colonia Teresa... Ah, sí, sí, eso, eso era por una obra delegada en vialidad provincial a Colonia Teresa, creo que ya estaba... ¿Las obras en la Ruta 1, ministro, que se están haciendo en Colonia, digamos, en la zona del departamento de Valadez, se van a extender para nuestra zona por acá también? ¿Y lo que se contempla hacer? Este año hacemos bacheo integral de la Ruta 1 del tramo hasta Reconquista y solo repavimentación del tramo Callastá-Santa Rosa-Calchines y señalización horizontal. Obviamente que esperemos, tenemos muchas, 4.000 kilómetros de ruta, entendemos que esta ruta puede estar soportando algún tiempo más y estimo que por el año que viene, no, el próximo año estaríamos viendo algún tramo más complicado. Pero obviamente que vamos a seguir invirtiendo en ir levantando el estándar de todas las rutas, lo que pasa es que la previsión para este año y el año que viene... Otra de las rutas importantes transversales que tiene el departamento es la 36, que viene a romar con Vera, ¿eso qué es lo que va a suceder? Y, bueno, la importante también, la 62, de la 11 al Saladillo, se va a completar los 4 kilómetros y se va a repavimentar hasta la ruta 11, esa está también adjudicada pronto a iniciar. Y respecto a la ruta 36 entre Román y Vera, vamos a contratar el estudio integral, no tiene proyecto, vamos a juntarnos... También nos interesa esto, ¿no? O sea, no largar la obra desde allá, largarla desde el territorio, nos vamos a juntar con la gente de Román, con la gente de Vera, con ambos senadores, Sosa, Baucero, y vamos a identificar los temas críticos y vamos a contratar el proyecto ejecutivo, estar contratando consultoría para ver si el año que viene podemos... Es una de las obras también que está incluida dentro del financiamiento. Vamos a ver el mundo, si arrancamos con un estabilizado, arrancamos con una carpeta, es un tema a analizar en el territorio. La ruta de la Brava a Cacique y la ruta 39 de la Penca a San Cristóbal, ¿cómo está la ruta? La ruta 39 de la Penca al Salado tiene proyecto y se licita en breve, se hace el llamado a licitación y antes de fin de año hasta el Salado porque tiene proyecto. Y se contrata la elaboración del proyecto desde el Salado hasta San Cristóbal. Estaría muy igual que la 36. Una vez que esté hecho eso, y aparte nosotros tenemos un cupo, son 500 millones de dólares, ¿no? Vamos a ir gastando y también estaban evaluando hacer por administración desde Vialidad un estabilizado, no sabían si a la Brava o a Marcelino Escalado. Hay que tomar una decisión, son dos, a la Brava o a Marcelino, siempre como primera etapa. Nosotros lo que queremos en los próximos años es que desde todas las localidades de la provincia, las 360 localidades, tengan accesibilidad, transitabilidad permanente hacia algún lugar. Aquel que sea, ya sea con estabilizado, donde ya tenemos con carpeta, en eso estamos. Por eso ahí veremos con Cacique cuál es el punto donde más contacto tiene la maestra. Y después, entonces esa es la prioridad y después haremos la otra tabla. Seguro. Ministro, se había dicho en un momento que si tiene la posibilidad de considerar, mover de lugar a la defensa donde estaba la defensa que usted era, de llevarla de lugar a donde está hacia el margen de lo que se le ha hecho el río. ¿Está hecho un análisis y se está analizando? Sí. Vamos también a contratar un estudio integral que nos diga, bueno, cuáles, o sea, fundamentalmente por un tema de seguridad, ¿no? La ruta 1, como un estándar de ruta, no es cómodo ni es de riesgo, desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista vial, tener esa defensa. Entonces vamos a hacer un proyecto completo y después vamos a ir viendo, ejecutando por etapas, de acuerdo a los recursos que haya. En el caso del departamento Garay, es una de las obras que está incluida en el endeudamiento, digamos. El corrimiento en un primer tramo entre Calchines y Callastá, el correr la defensa a otro límite. Eso mejora el tema de la transitabilidad y de la seguridad y habilita también tierras productivas para, en toda situación hídrica. ¿Estuvo la presentación del alineamiento de la reforma de la Constitución? ¿Participó? ¿Qué impresión le dio? ¿Con qué mensaje salió? Por empezar, me parece que fue un marco muy importante, muy interesante la participación del arco político, del institucional y yo creo que se abre una oportunidad, ¿no? Se reforma la Constitución cada dos años, cada cinco, se reforma en periodos así extensos. Me parece que le ha llegado la hora a Santa Fe de diseñar una nueva reforma constitucional y para eso y aparte nos parece que es, para los que estamos en gestión, aparte de estar en lo coyuntural, nos parece que es un buen norte estar trabajando al mismo tiempo desde el punto de vista político, la Constitución no solo es la estructura política, ¿no? Se tiene distintas, habla desde el punto de vista administrativo municipal, el tema de la autonomía, del punto de vista, hoy que se habla tanto de la seguridad, el tema de la justicia, qué justicia necesitamos para, a futuro, desde el punto de vista de la participación de los ciudadanos, desde el punto de vista de los nuevos derechos, desde el punto de vista ambiental. Creo que hay una serie de elementos que se deben ir incorporando en esa reforma constitucional y que tiene que ir surgiendo de la demanda hoy que tenemos en la coyuntura y de una visión que se está abriendo, ¿no? A mí me parece que lo tomamos con entusiasmo, el gobernador hoy en la reunión de gabinete nos planteó de ampliar una participación, buscar la participación de todos los sectores, que no sea una reforma académica que lo resuelvan los constitucionalistas, que obviamente que van a tener una participación prioritaria, pero que también la bajemos y la hagamos conocer, nosotros mismos nos interioricemos mucho más de lo que es la constitución, de cómo impacta y busquemos ampliar el debate y la participación. Porque se van a hacer debates así en toda la provincia, la participación de la comunidad. Exactamente. Hay un, también un, se va a poder opinar a través de una página. Ya está funcionando, ya. Sí. Es cierto lo que dice, hoy en esta era tan, cuesta a veces hacer participar la gente en instituciones, pero sí está muy conectada y muy interesada la gente en opinar, y por eso se le da esta alternativa de un sitio digital y de un lugar para opinar. ¿Se ha tardado ya de que los presidentes comunales tengan cuatro años de mandato? Sí, sí, por eso nosotros, cuando el gobernador planteó la reforma, dice, mire, aunque sea cuatro cosas que estamos todos de acuerdo, pero vamos a modernizarlas. El tema, y lo mencionó ayer, ¿no? El tema del mandato de las comunas llevarla a cuatro años. Ah, sí, sí, bueno. ¿La participación de la tercera edad también? Está abierto para todo, exacto. Lo mencionó también el tema de los, de niñez, el tema de, de mayores. Eso es lo más importante, para nosotros, ¿no? No me dejen afuera. Fue una producción de Gigacom.